Bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports, en el video de hoy vamos a hablar justamente de la actualidad de la MLB, el mercado de agencia libre de la MLB, así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado y pues justamente vamos a comenzar hablando de la primera noticia porque al parecer con información de Robert Murray, los mearrojas de Boston estarían interesados en el jardinero Michael A. Taylor, un jardinero que sabemos que es un jardinero defensivo, es un pelotero que por primera vez en su historia terminó pegando más de 20 home runs que terminó pegando 21 con los Twins de Minnesota y miren obviamente no es una opción A, no es un plan A, es básicamente una opción C por decirlo así, porque equipos de Boston quieren a Jorge Soler, quieren también a Teosca Hernández, en dado caso de que no se hagan de ninguno de los dos, pues Michael A. Taylor podría ser una opción, aunque a mí en lo personal creo que no es un pelotero que haría la diferencia en Boston sinceramente y con todo el respeto a Michael A. Taylor, sí, tiene una defensa de élite pero Rafaela también tiene una defensa de élite y Rafaela tiene mejor proyección con el bate, justamente también hablando de Jorge Soler, terminó el día de hoy Mark Feinsan dando una actualización en donde dice que los mediarrojas de Boston, los D-backs de Arizona y los Blueyes de Toronto son estos equipos que hoy por hoy han mostrado más interés en justamente adquirir, en firmar, perdón, a Jorge Soler en agencia libre, también lo que han mencionado es que los Dodgers tenían un interés, no se sabe si lo siguen teniendo y también los Angels, miren Jorge Soler sabemos que es un pelotero probado, un problema que ha tenido Jorge Soler han sido las lesiones, en su primer año en Marlins no rindió justamente por lesiones pero ya en su segundo año la verdad es que tuvo números muy interesantes, claramente para Boston le viene de maravilla ese bate, para los D-backs de Arizona también, además de que Jorge Soler cuenta con ya mucha experiencia sobre todo también en serie mundial y para los Blue Jays lo mismo, ya veremos que equipo lo termina firmando, justamente el día de hoy tuvimos un retiro de acuerdo con la información de John Morozzi ha informado que el 5 veces All-Star Michael Brankley se termina retirando de manera oficial del béisbol de las grandes ligas, básicamente Brankley se retira por tema familiar dice que quiere estar en su casa 24-7, que quiere ver crecer a sus hijos, que es algo que claramente no se puede perder, que vienen cosas importantes en su vida y que él quiere estar presente para ver esas cosas claramente, una decisión que se respeta, un pelotero que en los últimos años la verdad es que las lesiones no lo dejaron tranquilo que cuando estaba sano era un hombre que te hacía daño con ese bate, te pegaba honrones, llegó a los Astros de Houston, no pudo tener una carrera tan sólida como se esperaba no por el nivel sino por las lesiones y él termina su carrera con una guard de 34.3, 129 honrones, 1656 hits, 720 impulsadas, 298 promedio OPS de 794 5 veces All-Star, un bate de plata y también una vez en el top 3 de finalista para el MVP bueno la verdad que fueron números muy buenos del señor Michael Blankley y pues a desearle felicidad y que la pase muy bien con sus hijos y bueno justamente tenemos que hablar de Trevor Bauer, Trevor Bauer está cansado, Trevor Bauer literalmente le está rogando a los equipos MLB que le den una nueva oportunidad, sabemos lo que ha pasado con Trevor Bauer, lo último que han mencionado es que la gente de Trevor Bauer la señorita Rachel Luba había tenido conversaciones, al parecer no fueron nada serias pero Trevor Bauer terminó mandando un mensaje ahorita me encantaría jugar béisbol, ese es mi objetivo, jugar béisbol aquí en los Estados Unidos sigue siendo uno de los mejores lanzadores en el planeta, esto es lo que dijo Rachel Luba me gustaría competir al más alto nivel, esto lo dijo Trevor Bauer también me apasiona ayudar a la gente y ser bueno para el juego creo que lamentablemente he hecho mucho daño en la primera mitad de mi carrera y me encantaría tener una segunda oportunidad para mejorar miren la verdad es que desde que le pasó esto a Trevor Bauer si ha madurado como persona antes era como que muy como decirlo, o sea era un pelotero que no le importaba mucho que andaba ahí tirándole a todos le tiraba a los peloteros le tiraba a Jerry Cole le tiraba a los equipos le tiraba a los fans, o sea le encantaban los problemas parece que desde que lo acusaron de esto como que Trevor Bauer abrió los ojos y dijo me he estado portando como un desgraciado literalmente desde que llegué a grandes ligas si me dan una oportunidad prometo cambiar y ahora sí aprovecharla y es que muchas veces para que tú cambies te tienen que pasar cosas así claramente Trevor Bauer pues él no fue culpable en ningún momento hizo nada de eso aunque la gente sigue diciendo que lo hizo y se ha demostrado que no lo hizo básicamente lo acusaron pero Trevor Bauer lo que quiere es una segunda oportunidad en grandes ligas entonces ya veremos qué es lo que pasa los equipos literalmente no lo quieren firmar por miedo a lo que diga la gente a lo que digan los fans entonces ya veremos si alguno se termina arriesgando porque pues miren Trevor Bauer no tendría por qué estar fuera de las grandes ligas o sea el tipo no hizo nada a diferencia por ejemplo de Wander Franco que lo que hizo fue muy grave Trevor Bauer pues lo acusaron o sea Trevor Bauer en ningún momento demostraron pruebas a Wander Franco sí le están mostrando pruebas a Trevor Bauer nunca le mostraron pruebas al contrario él mostró las pruebas de que él es inocente entonces bueno es un tema complicado Trevor Bauer como les digo él está rogando a los dueños de MLB que le den una segunda oportunidad que él quiere justamente seguir su carrera en grandes ligas a pesar de que ya tiene una oferta en Japón de su ex equipo por un año hablemos justamente también de abridores abridores intermedios lo que mencionó el señor John Heyman es que Hin Yun-Ryu, Sean Manea, Shoti Manea y James Paxton estos cuatro peloteros al parecer tienen un mercado grande lo que han reportado es que hay varios equipos interesados justamente en lanzadores así miren por ejemplo para los Yankees y Dodgers Imanaga sería un peligro enorme ya que es un lanzador de mucho fly y sabemos que en el Dodger Stadium y en el Yankee Stadium pues es fácil pegar honrones por lo cual a Imanaga lo harían pedazos y lo matarían literalmente a palos tanto en el Dodger Stadium como en el Yankee Stadium es por eso que los Yankees ya dijeron ya no nos interesa Imanaga y los Dodgers seguramente no van a tardar en justamente decir lo mismo es por eso que está el señor Hin Yun-Ryu un pelotero que lamentablemente las lesiones le han pegado durísimo en su carrera fue de los mejores lanzadores cuando estaba en los Dodgers llegó a Toronto tuvo un año muy bueno en el 2020 Sean Manea que a mí no me gusta ni para relevista y está James Paxton que bueno es un pelotero que también sano es bueno el problema son sus lesiones y justamente tenemos que hablar de Dylan Seas porque al parecer hay varios equipos interesados en justamente hacerse de Dylan Seas lo que mencionó el señor Ken Rosenthal de The Athletic es que al parecer lo que dice es que los Orioles de Baltimore los Mediarrojas de Boston dice que por ahí también Los Ángeles Dodgers y los Cardenales y los Yankees estarían interesados en justamente hacerse de Dylan Seas un pelotero que hoy por hoy su precio es altísimo seguramente te van a estar pidiendo cuatro prospectos top no necesariamente que ya estén para grandes ligas porque también este equipo están pensando a futuro entonces pues básicamente serían cuatro prospectos top y por lo de los Yankees se filtró más o menos la cual podría ser la oferta esto lo mencionó Jim Duquette en donde recientemente lo que menciona es que equipo de los Yankees si quieren adquirir a Dylan Seas van a tener que meter a Jason Domínguez el prospecto dos que yo adentro les digo que eso no va a pasar el pitcher Chase Hampton es el prospecto cuatro Will Warren el prospecto ocho que dicen que él podría ser justamente el quinto abridor de los Yankees y este Brock Selvich el prospecto once o sea básicamente eso es lo que dice el señor este Jim Duquette que los Yankees tendrán justamente que hacer esta oferta si quieren adquirir a Dylan Seas que la verdad es una oferta que si le gustaría a los White Sox sobre todo por lo que han pedido porque a los rojos les pidieron cuatro prospectos del top 10 de los rojos y tres de esos prospectos estaban en el top 100 o sea imagínense a mí en lo personal me parece que el precio hoy por hoy de Dylan Seas es un abuso creo que miren Dylan Seas es un buen lanzador tampoco voy a decir que es malo es buen lanzador pero me lo están queriendo vender como si fuera Jerry Cole me lo están queriendo vender como si fuera Clayton Kershaw como si fuera Matt Fried como si fuera Corbin Barnes o sea no me jodan Dylan Seas no vale lo que están pidiendo por él él no tiene la culpa porque al final él no pone el precio la culpa es de Chris Goetz y yo veo muy difícil que algún equipo termine haciendo este cambio al menos de que estén locos estén dementes porque miren los Yankees no pueden hacer el cambio es demasiado por Dylan Seas es muchísimo ya diste muy buenos peloteros por Soto Dylan Seas ¿a poco vas a pagar eso por Dylan Seas? o sea creo que creo que para mí en lo personal parece una locura ya que hagan los Yankees lo que quieran son sus prospectos básicamente eso es lo que está diciendo ahorita el Insider también hay que hablar de Carlos Santana al parecer este pelotero tiene tres equipos interesados en él él estuvo militando anteriormente con los Piratas Cerveceros y Marinos de Seattle lo que menciona John Heyman es que al parecer hay tres equipos que tienen la mira al pelotero de 37 años de edad que lo ven como un buen bate lo ven como un pelotero experimentado y también un buen guante esos equipos que mencionan son los Piratas de Pittsburgh que bueno también están interesados en justamente traerlo de regreso también los Maineros de Seattle y equipo de los Cerveceros de Milwaukee son los tres equipos interesados en este pelotero veterano y ya para cerrar el video de hoy tenemos que hablar justamente de Los Ángeles Dodgers porque recientemente informaron que en una colaboración mutua entre Los Ángeles y su nuevo pelotero Shohei Otani emitieron un importante comunicado en donde detallan la ayuda que le van a brindar a las víctimas del terremoto en Japón que fue de 7.6 algo que claramente fue desastroso fue justamente el primero de enero que manera tan mala de iniciar el año allá en Japón pues básicamente lo que van a hacer los Dodgers el propio Shohei Otani es que han anunciado una donación monetaria que va a ayudar a las personas afectadas por el desastre natural usado 92 muertes y 242 desaparecidos Shohei Otani no quiso revelar cuánto fue la cantidad pero lo va a terminar donando sobre todo en las localidades de Guayjima y Susu ciudades en donde claramente este desastre terminó pegando durísimo y pues bueno claramente Shohei Otani se solidariza con su país con su gente también los Dodgers con su pelotero japonés y van a donar por ahí de un millón de dólares básicamente o podrías un poco más aunque no se sabe la cifra exacta a las personas que perdieron todo perdieron su casa perdieron todo por este terremoto que bueno sabemos que Japón es un país que tiene muchos problemas de terremoto de maremotos y todas esas cosas y pues bueno Shohei Otani aquí ayudando junto con su nuevo equipo paisanos y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto